Ahora, más adelante, aquí en tu edición digital, vivió una infancia humilde, vendió tortillas en las calles para ayudar a su familia, pero no dejó que esto detuviera sus sueños de convertirse en Miss Nicaragua. Más adelante estaremos hablando en vivo con Ana Marcela. Gracias por acompañarnos en este lunes feriado en toda la nación. Y atención a esta frase de Monday Motivation o lunes de motivación. Escuchen bien, si pudiera viajar años atrás, le diría a esa niña que anda vendiendo en las calles, sí podés. Tus sueños no dependen de tu poder económico, no te limites, no le hagas caso a las personas, tenés potencial y lo sabes. Toma tu poder y alza tu voz. Borja, con esta frase, Ana Marcelo cautivó a Nicaragua y con su belleza, humildad, entrega y esfuerzo, se llevó la corona de su país. Y adivinen qué, ella está aquí en vivo en la edición digital. Ana, bienvenida a tu edición digital. Felicidades, tú has dicho en redes sociales, no se es Miss si no se ama a su país. ¿Qué significa para ti haber ganado esa corona? Hola, ¿qué tal muchachos? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy contenta de poder compartir con ustedes. No se es Miss si no se ama a su país. Es una frase que representa mucho para mí. Las Misses somos embajadoras de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestros bailes, de nuestra gastronomía. Y esa frase representa mucho. Y es por eso que tenés que amar a tu país para ser una Miss. Ana, ¿qué te gustaría cambiar de tu país precisamente ahora que durante todo un año vas a tener la atención mediática puesta en ti? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje siempre va a ser el motivar a mi gente, el que mi gente crea en su talento, en que creamos que tenemos potencial. Porque sí lo tenemos. Somos un país lleno de recursos, lleno de muchas cualidades. Y ese es mi principal mensaje, que los nicaragüenses creamos en nosotros mismos. Ahora Ana, hay una fotografía que me emocionó muchísimo y te ves tú poniéndole la corona de reina a tu bisabuela. ¿Qué le dices tú a esa bisabuela que seguramente te acompañó cuando estabas niña vendiendo tortillas para poder pagar por la educación y los gastos básicos? Ahí estamos viendo en pantalla la fotografía. Mi abuela, mi bisabuela, mi mamá y mi tía son cuatro mujeres que yo admiro muchísimo. Ellas para mí representan trabajo digno, lucha, esfuerzos. Son unas guerreras. Ellas no son víctimas de las circunstancias ni de las limitantes. Son unas guerreras que han salido a flote, han sabido cómo mantener a su familia. Son esa base sólida que nos han mantenido a flote, a nosotros. Y me sentí tan emocionada, orgullosa y satisfecha de poder llevar esa corona a mi casa. O sea, mostrársela a esas mujeres humildes, guerreras, trabajadoras. Y no sabes cómo me llena de satisfacción. No tengo palabras para describir ese sentimiento al ver esa foto. Todo lo que me mueve se me hace el corazón chiquito. Me siento tan orgullosa de tenerlas en mi vida. Y me siento tan dichosa y tan afortunada de contar con mujeres tan completas, tan poderosas, tan guerreras en mi vida. Pues Ana, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros aquí en la edición digital con esta historia tan maravillosa de motivación. Y a todos los jóvenes que están en casa, miren, si Ana pudo hacerlo, ustedes también. Qué mensaje tan bonito para comenzar esta semana, Carolina. Te agradecemos por estar aquí en la edición digital. Te agradecemos por habernos dejado con esas palabras de motivación, como dices tu voz, para comenzar justamente este día, el día del trabajo, donde todos los que tenemos empleo tenemos que decir amén. Hasta mañana.